¡Quiero un iPhone! Quiero un iPhone, yo lloro Ay pues lloren Buenas, me da un iPhone 6 Ay me gusta de un 14 Pro Max Un iPhone 6 por favor Toma tu atención Ay muchas gracias ¿Para qué quieres ese celular? Ese celular tiene la mejor cámara de este mundo Además yo estuve mirando por internet Y aquí en Tania C Venden a precio económico ¿Y sabe qué? Se puede cambiar su chira de celular Por parte de pago Bueno ya vámonos Juanchi ¡Vámonos! Quiero unos audífonos Ay no ya Juanchis A serio Ay muchas gracias Me regalaste unas bolitas de este Señora Mabu Y unos Apple Watch ¡Se me quedó algo!